Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y bueno pues tenemos acá con todo el corazón pues tenemos ahí que el padre Fai Nelson Si tu familia está en aguas turbulentas cuidado con estos guías Si tu familia está en aguas turbulentas cuidado con estas guías Si tu familia está en aguas turbulentas cuidado con estos guías Y mañana continuaremos dándole la gloria a Dios Hay que ver, hay que estudiar, hay que escuchar a este sacerdote y tiene lo último que estaba diciendo, tiene toditísima la razón, o sea, los guías que están guiando, pues la redundancia de la palabra, ¿verdad? Pero están guiando a tus hijos, no comparten contigo tu forma de ser, tu forma de querer educarlos, no comparten la moral que tú estás viviendo y es ahí donde nos han robado a nosotros, pues el poder ayudar a estos niños y se han llevado pues con el enemigo para nosotros que somos cristianos, pues se han llevado a... con el enemigo, nosotros católicos, porque ellos le van a decir, ay, la madre es cristiana, sí soy cristiana, por supuesto, yo sigo a Cristo, entonces, pero soy católica, ¿verdad? En mi religión católica, entonces estos guías pues se los están llevando, se los están comiendo, y literal, hay algunos que sí se los comen, y entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Le digo, el mundo está dando vuelta, el mundo está cambiando, hay una gran revolución, una gran confusión, que muchas veces no sabes para dónde tirar, la verdad, no sabes. Entonces, imagínense los hijos, cómo estarán, y recuerdo, por una parte que, bueno, que se estén dando las clases en casa, pero la verdad, la verdad, también los maestros muchas veces te dejan toda la responsabilidad a ti, y ya nomás es mandar tareas y ya, mandar tareas y ya. No digo que todos, hay algunos que sí son muy responsables, se conectan temprano y tienen a los chamacos ahí y le dan clases. Hay otros que no, mandan tareas, mandan tareas y revisan. Y nomás, no ha hecho la tarea, fulanito ha hecho la tarea, no ha hecho la tarea, pónganlo a hacer, no esto, no lo otro. Y mandan unos ejercicios aquí de álgebra, de cálculo y todo, pues ni en la vida, ni una ni te acuerdas. Y segundo, qué tal si no fuiste a la escuela, los papás no fueron ni a la escuela. Imagínense cómo están nuestros pobres chamacos, no, está fatal, esto está fatal, el mundo está fatal, fatal, hermanos. Pero pues hay que aprender a sobrevivir y en una de esas yo recuerdo y saludo a María Elena Trillo, que por cierto está por ahí, me contaron, me comentaron que anda enfermita, ¿qué es eso? ¿qué es eso? No sé, yo sé qué es, además de la bola de años. Que ya nos está alcanzando y nos está rebasando, ya nos tira. Además de la bola de años, pues sí, son también todas las ocupaciones, preocupaciones y todas estas situaciones que se viven en el mundo. Todo, todo va junto con pegado. Entonces, fíjense, ella me contaba con su nietecito. Gracias a Dios, ellos le han inculcado, tú eres hombrecito, tú te comportas y te vistes de esta manera. Tú eres mujercita, te comportas, te vistes de esta manera, porque así Dios lo quiere. No somos iguales, somos diferentes y ta, ta, ta. Y le empiezan a decir, ¿verdad? A los niños, pero un día la maestra allá en Gringolandia, pues le dice, le estaba diciendo a los niños de kinder, óigame, por favor, a los niños de kinder, si tú te crees y quieres ser niña, vístate de rosa, ponte acá y vístate como niña. Nada tiene que decirte nada. Y si tú quieres vestirte como niño, pues tú eres niño. Dígame usted, una criatura de 4, 5 años, ¿sabe lo que es niño, ser niño o niña? ¿Sabe? Debe saber, porque tenemos que decirle, mira, tú eres de una manera, tu hermanita es de otra. No somos iguales, ¿eh? Pero de allí, para real, mostrarle, tú eres hombrecito, tú eres niña, hombrecito, niña, desde chiquito, acá. Porque no le estamos mintiendo, porque le estamos diciendo la verdad. Porque ella tiene un órgano, nosotros tenemos otro. ¿O no? Un órgano sexual, ellos tienen otro. Desde ahí, reafirmarlos. Y otra cosa, nadie tiene que tocar tus partes íntimas. Nadie. Y si lo hacen, tienes el deber, no tengas miedo de decirme. Tienen que ser así. Se tiene que hablar así con sus hijos. Aunque sea tu abuelo, tu madre, tu, 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 tu. Nadie. Y no te dejes. Porque no tienen derecho. No deben. No es correcto. Así. Se tiene que hablar, claro, con los chamaquitos. Pero ubicarlos, centrarlos. ¿Qué son cada uno de ellos? Porque le digo, estos maestros, lo que estaba diciendo el padre. Estos guías están más ciegos que nosotros. Entonces, pues ya le estaba diciendo a los niños, y tú te vas a vestir de esto y pueden vestirte, no hay problema, no hay nada. Y que se enoja la mamá y que terminando la clase que se contacta con ella y que le dice que no le vuelva a decir eso a sus hijos si no tiene derecho. Es cosa que ella los va a educar. Ahí no te metas. Y pues respetó. Ay, si se disculpó la profe y todo. Se disculpó. Pero, ¿qué le estaba metiendo a los hijos? Al niño de cinco años. ¿Qué le estaba diciendo? Si quieres ser homosexual, pues sélo. Así, así de terrible la situación. En otra ocasión me tocó ir a la tienda, me tocó ir a la tienda, y pues de esas que, que le anda uno de ir del sanitario, pues ahí fue el sanitario. Y yo estaba oyendo a las señoras que estaban ahí, y estaba una señora muy enojada. Estaba diciendo, pero es que ¿cómo es posible tú crees a mis niños del kinder? Le están diciendo que es correcto si quieren ser homosexuales. Y yo dice, ¿qué va a saber un niño de cuatro, cinco años? ¿Qué va a saber? Y eso le están metiendo en el kinder y que ta, 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 ta. Ah, ¿verdad? Entonces no solo fue con la amiguita. Es algo que están metiendo. Lo metieron en, mira, empezaron por la universidad, porque creyéndose. Disculpen la palabra, pero la palabra de Dios también así es clara y así lo dice. Creyéndose sabios se volvieron estúpidos. Bueno, pues los de la universidad creyéndose sabios se volvieron estúpidos. Pero por ahí les metieron toda esta bola del género y que toda la cosa, situación, todo eso que ustedes ven ahorita. De sus hijos, muchos de sus hijos. Después los metieron en prepa, luego en secundaria, luego en primaria. Porque déjenme decirle que hay muchos niños y hay muchos papás con esa palabra. Así, como lo dice la Santa Biblia. Estúpidos. Que dejan que los hijos hagan lo que quieran a esa edad. No, pues que él eligió ser así. Y les aplauden y les compran vestidos y le compran todo. Eso es aberrante. Eso va contra Dios. ¿Cómo es posible? Y así te quedas. Cuando te dicen los niños. Ah, es que tengo un amiguito, una amiguita que es que. ¿Qué? Estás en tercero, cuarto de primaria. ¿Cómo me puede decir eso? Pues los papás así dicen. Los papás lo dejan y sale el chamaquito pintadito. Y el chamaquito acabo con aretes y chamaquito. No, eso no es normal. Eso no es normal. No. Eso lo programaron desde chicos. Y ahora hasta de kinder los están agarrando. Entonces, papá, mamá, reaccionen. Y tiene toda la razón el padre Nelson. Toda la razón. Que guías. Tienes tu hijo. Su familia está en aguas turbulentas. Cuidado con eso, guías. Cuidado, cuidado, cuidado. Y no nos cansaremos de repetir. Cuidado. ¿Qué les están enseñando? Hemos llegado a tal punto que dicen. Bueno, pues que aprendan a leer y escribir. Que aprendan a leer y escribir. Y que vayan saliendo por sí mismos. Y vayan estudiando y todo. Pero no, 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 no. Con esa situación que se está viviendo. Se tiene que tener muchísimo cuidado con las escuelas. No, y ahora, por eso les digo, gracias a Dios están en casa. Pero cuando no están en casa, ahí hay Jesús y Padre mío. Los amiguitos, los profesores, los maestros. Y lo más terrible que muchos de los sacerdotes y religiosas que están a cargos de colegios, tienen que aceptar esa tonta ley. Porque si no, les cierran su changarro. Qué terrible. Qué gran responsabilidad. Y tampoco lo pueden cerrar. Porque mínimo yo creo que allí le van a decir, no, aquí no se permite eso. Aquí no se permite eso. Terrible la situación, hermanos. Terrible. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y antes de entrar con la reflexión, tenemos revelaciones marianas, de luz de María. Pero sí, vamos primero mejor al día 25. No, vamos al día 25. Vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me une enteramente a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Yo te adoro, dulcísimo Jesús mío sacramentado, aquí y en todas las iglesias de la tierra. Béndicete mi alma, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Día 26, 25, perdón. Efectos maravillosos de la verdadera devoción a la Virgen María. Convéncete, hermano carísimo, de que si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción, las cuales voy a indicar más adelante, participarás de los frutos maravillosos que producen el alma fiel. Efecto 1. Oiga eso. Ese es un efecto que produce el estarnos consagrando a nuestra Madre Santísima, tomarla como madre, como guía. El primer efecto, gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa, conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. Bueno, eso es esencial, esencial en nuestras vidas, hermanos, esencial. Tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. Si Dios no es su principio como autor de la naturaleza o de la gracia, o sea, ¿en dónde estoy parada? Ahí es. ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy parada? ¿Estoy realmente haciendo la gracia de Dios? ¿Estoy realmente siendo ese cristiano católico verdadero o me estoy haciendo menso o mensa? Tonto o tonta, en otras palabras. Y a consecuencia de este conocimiento, te despreciarás y no pensarás en ti mismo, en ti misma, sino con horror. O sea, Dios mío, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero para eso se necesita el Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madre. En fin, la humildad de María Santísima te hará partícipe de su profunda humildad y mediante ella te despreciarás a ti mismo. No despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado. Efecto 2 La Santísima Virgen te hará partícipe de su fe, la cual fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los demás santos. 3 Efecto 3 La Santísima Virgen te hará partícipe de su fe. ¡Qué maravilla! Esta Madre del Amor Hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil desordenado. Amén. Esta Madre del Amor Hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil desordenado. Efecto 4 La Santísima Virgen te colmará de gran confianza en Dios y en ella misma, porque ya no te acercarás por ti mismo a Jesucristo, sino siempre por medio de María, tu bondadosa Madre. Efecto 5 El alma de María Santísima estará en ti para glorificar al Señor y su Espíritu se alegrará por ti en Dios su Salvador con tal que permanezcas fiel a las prácticas de esta devoción. Amén. Efecto 6 Si María Santísima que es el árbol de la vida está bien cultivada en ti, por la fidelidad a las prácticas de esta devoción, darás su fruto en tiempo oportuno, fruto que no es otro que Jesucristo. Efecto 7 Por medio de esta práctica observada con toda fidelidad, darás mayor gloria a Jesucristo en un mes que por cualquier otra, por difícil que sea, en varios años. Fíjese, por medio de esta práctica observada con toda fidelidad, darás mayor gloria a Jesucristo en un mes que por cualquier otra, por difícil que sea, en varios años. Vamos, este es el tratado de la verdadera devoción para las oraciones. Vamos a ver, entonces, tratado de la verdadera devoción. Pues estamos viendo, hermanos, hermanas, esta es la devoción a nuestra Madre Santísima. Está lindísimamente. Todos estos efectos y todas nuestras responsabilidades. Vamos a hacer las oraciones. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Tenés santa a un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santificanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santificanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santificanos. Espíritu que da testimonio de Cristo, ilumínanos y santificanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santificanos. Espíritu que sobreviene a María Santísima, ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santificanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santificanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santificanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santificanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santificanos. Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santificanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santificanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santificanos. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santificanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santificanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santificanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santificanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu que en lengua de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santificanos. Espíritu que colmó a los apóstoles, ilumínanos y santificanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santificanos. Espíritu que salga de Dios, ilumínanos y santificanos. De el espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu, te rogamos, óyenos. Para que proveemos a los Espíritus y son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te digne renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Así sanos te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique de mente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te los pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. Ave Maris Estela. Salve Estrella del Mar, Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste de aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, transformando el nombre de Eva. Desata las ataduras de los culpables. Da luz a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres nuestra Madre, reciba por su mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloríase a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. Y demos a los tres un mismo honor. Amén. Salve, Madre María, amadísima, Hija del Eterno Padre. Salve María, Madre admirable del Hijo. Salve María, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana. Salve gozo mío, gloriosa mía. Mi corazón y mi alma, eres toda mía, por misericordia. Y yo soy todo tuyo, por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti de todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico. Hazte dueña absoluta de todos mis saberes, para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que les guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene su presencia en mi memoria, el incendio de caridad de tu corazón. Abrace la tibieza y la frialdad del mío. Ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima madre, así es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo, para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti el ver claro, sin tinieblas. Para ti el gustar por entero, sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles. Para ti el mandar a los ángeles. El triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Los hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia. El disponer en fin sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es divina María, la mejor parte que se te ha concedido. Que jamás se te quitará, que es para mí grandioso gozo. Para mí, mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas sin nada. Ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas. Morir a mí mismo, continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte por ti. Sin interés como la más vil de los esclavos. Dios, la sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres veces, amén, amén, amén. Mi vida, diga tres veces. A todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías, amén a todo lo que haces al presente en el cielo, amén a todo lo que obras en mi alma. para que en ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. 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 Justo quiero seguir tus huellas porque tú dijiste si de ser si es lo que más cuesta, es lo que pienso yo. Si debe ser mi respuesta, aunque mis labios digan vos. Madre, que pueda decirse cada momento, que exprese en mi vivir lo que yo siento. Si, Madre, si es el final, si, Madre, si es el final. Tengo un camino que seguir, enséñamelo tú. Debo dar un sí en mi vivir, Madre, sé tú mi luz. Madre, que pueda decirse cada momento, que exprese en mi vivir lo que yo siento. Si, Madre, si es el final, si, Madre, si es el final. Madre, que pueda decirse cada momento, que exprese en mi vivir lo que yo siento. Madre, si, Madre, si es el final, si, Madre, si es el final. Y así es, si, Madre, si, hasta el final. Bueno, pues fíjense que tenemos de mensajes de San Miguel Arcángel a Luz de María el 3 de mayo, exactamente el día de ayer. Reciban la bendición procedente de la casa paterna. Son criaturas colmadas de la misericordia divina que no les abandona. Se desplazan aceleradamente hacia el encuentro con lo que tantos de ustedes han esperado por años. Soliciten a la Trinidad Sacrosanta y a nuestra Reina y Madre el auxilio, la asistencia continua para que no deserten en el último momento. Empuñen la defensa espiritual para que las tentaciones hacia un aparente cese de la pandemia no los lleve a ser presa del mal proceder de quienes desean exterminar parte de la población mundial. Empuñen la defensa espiritual para que las tentaciones hacia una aparente cese de la pandemia no los lleve a ser presa del mal proceder de quienes desean exterminar parte de la población mundial. Ya habían sido anunciados. Los eventos no darán tregua y los países no podrán auxiliarse unos a otros con prontitud. Permanezcan atentos. El hedor de la tierra se eleva hasta el seno trinitario. Los coros angélicos alzan su voz. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. La criatura humana se ha alejado de sus deberes como hijos de nuestro Señor y Rey Jesucristo. La indiferencia y respeto hacia nuestra Reina y Madre es un gravísimo pecado de esta generación, sobre la cual recae su propio desprecio hacia lo divino. La ejecución de los planes de exterminio del mal no se hace esperar. La guerra que vivían en silencio se hizo pública con esta peste y el uso de armas. La guerra que vivían en silencio se hizo pública con esta peste. Y el uso de armas está próximo a esta generación, ante la arrogancia de quienes desean mediar su poder. La invasión de enfermedades en las plantaciones de alimentos llega y con ello el espectro de la hambruna avanzará sobre la tierra. Madre Santísima, ten piedad y misericordia, Señor de nosotros. No olviden preparar las uvas benditas. Ok. No olviden preparar las uvas benditas. Ok. Les advierto que es necesaria la fe. Les advierto que es necesaria la fe. Pueblo de Dios, les invito a orar por Chile y Bolivia. Serán noticia. Pueblo de Dios, oren, oren por Puerto Rico y Centroamérica. Se estremecen. Santo cielo. Oren, oren por Puerto Rico y Centroamérica. Se estremecen. Pueblo de Dios, penetró la confusión en el seno de la iglesia de Cristo. La institución se mantiene en bamboleo. Así. Pueblo de Dios, oren por Italia. Experimente el terrorismo. Pueblo de nuestro Señor y Rey Jesucristo. El caos llega por medio de la enfermedad del cuerpo y del espíritu. Han olvidado la levadura de la vida, el amor. Examínense. Es urgente que cada uno se mire al interior. No es un juego. Con ello están decidiendo entre la conversión, la salvación o continuar engañándose a sí mismos hasta llegar a perder el alma. Sean sinceros con ustedes mismos. En este momento no pueden ser los mismos irresponsables espirituales de ayer. Es urgente que se decidan al cambio interior ya. Así está la palabra ya. Decídense al cambio interior ya. Así está la palabra. Así está escrita ya. Suficiente, suficiente. Entonces, ahí es un llamado urgente y de ya a la de ya. A convertirse ya. La tierra envejecida estremece con fuerza, como aquel que se esfuerza por no desfallecer. Grandes ciudades que han albergado el libre albedrío desenfrenado de la criatura humana son estremecidas fuertemente. No se cansen de esperar. Prepárense que el arduo trabajo en el alma, los padecimientos, la escasez unidos a la caída de la economía mundial, llevan a esta generación a la purificación total. Dios tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Dedican un mes especial a nuestra reina y madre. Ese me rindan el amor que merece la madre de nuestro rey y señor Jesucristo. Oren y practiquen la oración. Nuestra madre intercede. Dediquen de manera especial este mes y sean constantes el resto de la vida. En el cielo y en la tierra sea por siempre adorado el santísimo sacramento del altar. Amén. Les bendigo. San Miguel Arcángel. Ave María Purísima sin pecado original concebida. Ave María Purísima sin pecado original concebida. Ave María Purísima sin pecado original concebida. Me da gusto el saber que todo esto viene y me da gusto el saber de que no estamos mal. Porque desde cuando yo le vengo diciendo conversión, tenemos que convertirnos a nosotros mismos. Va a llegar el momento que ya no tengo que pensar en mi esposo, mi esposa, mis hijos. No, yo, yo, yo. Convertirme yo para luego pensar en ellos. Pero primero tenemos que pensar en nosotros. ¿Ok? Y nos vamos a robar unos minutitos para leer la palabra de Dios. Y nos vamos a robar unos minutos. La palabra de Dios nos quedamos en el capítulo 13 del libro del Génesis, el día de ayer. De Egipto subió Abraham al Negev, junto con su mujer, todo lo suyo y acompañado de Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Hai. El lugar donde había invocado Abraham, el nombre de Yahvé. También Lot, que iba con Abraham, tenían ovejas, vacas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Solía haber riñas entre los pastores de Abraham y de Lot. Los pericitas habitaban por entonces... Ah, no, 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 disculpen, hoy este capítulo ya lo leímos ayer. Hoy es el 14. El día 14. La campaña de los cuatro grandes reyes. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Zanahar, de Ariok, rey de Alazar, de Cuadolomer, rey de Lan y de Tidal, rey de Goin. Que esos hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, Abirzá, rey de Gomorra y Sinab, rey de Atmá y Semenber, semeber, rey de Ceboín y al rey de Belá, o sea, Soar. Esos últimos se coaligaron en el Valle de Sidín, ese es el Mar de la Sal. 12 años habían servido a Cuadolomer, pero el año 13 se rebelaron. Vinieron pues en el año 14 Ikerdoloomer, los reyes que estaban por él, derrotaron a los Refaitas en Asteroi, Carnaín, a los Susíes en Am, a los Semitas en la Llanura, de Cuiri a Tayín, a los Joritas en las montañas, de Seir hasta el Parán que está frente al desierto. De vuelta llegaron en Mispat, o sea, Cades, y batieron todo el territorio de los Amalicitas y también a los Amorreos que habitaban en Hazazón, Tamar. Salieron entonces el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Admaná, el rey de Ceboín, el rey de Belá, esto es Soar, y en el Valle de Sidín les presentaron la batalla. Aguedor Lamer, rey de Elam y Tidal, rey de Goín y Anrafael, rey de Zanahar y Ariok, rey de Lezahar, cuatro reyes contra cinco. El Valle de Sidín estaba lleno de pozos de Betún, y cuando huían de reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron allí, los demás huyeron a la montaña. Los vencedores tomaron la hacienda de Sodoma y Gomorra, con todos sus víveres se fueron. Abraham, apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Un evadido vino a avisar a Abraham, el hebreo, que habitaba junto a la encina de Mambré a Elamorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados a su vez de Abraham. Al oír a Abraham, que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Por la noche cayeron y sus siervos sobre ellos los derrotó, los persiguió hasta Jobá, que estaba al norte de Damasco. Recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. Melquisedec, a su regreso después de batir a Cuedorlaomer y los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma, el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Oiga eso, ¿se fijan lo importante que es de dar el diezmo? ¿No? ¿Se fijan? Viene de una batalla, gana la batalla, le bendicen. Fíjese, Melquisedec, cuántas batallas no hemos librado. Y le hemos dicho a Dios, le hemos dicho acaso, Señor, de aquí para adelante te voy a ofrecer el diezmo, o te voy a ofrecer el diezmo de este negocio, de esto que pongo en tus manos, de esto. ¿Le hemos dicho? No, ¿verdad? Vaya haciéndolo. Mire, mire lo que dice. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham, ¿qué hizo Abraham con la bendición que este sacerdote le dio? Abraham le dio el diezmo de todo, todo lo que tenía. El diezmo. ¿Se fijan? Por eso mi pleito digo, ay, qué tacaños. Qué mal nos enseñan los sacerdotes. Nos niegan la bendición que nos corresponde porque no nos enseñan a dar el diezmo. No, no lo están diciendo los sacerdotes, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Usted diga si quiere cumplir con la palabra de Dios o quiere seguir como está. Pues Abraham le dio el diezmo de todo, dijo luego el rey a Sodoma y Abraham, dame las personas, dijo el rey de Sodoma. Alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré. Así no dirás que me han enriquecido, nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, escol y mambré, ellos que tomen su parte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vámonos despidiendo y haciéndonos menos. Vamos a ver, Juan Briceño, cumpleaños el día de hoy, don Juan Briceño, Dios lo bendiga. Y el regalo más grande que pedimos es la sanación de su hija Dulce. Ay, 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 tenemos que ir por el buen camino, si no ella sabe que se nos jalan las orejas. Entonces, pidamos por la conversión, la salud espiritual y física de Dulce, su hija. Y ese es el mejor regalo que pedimos para don Juan Briceño. Don Carlos Pantoja, cumpleaños el día de hoy. Ándeles, se juntaron estos dos. Y José Guadalupe Pereda. José Guadalupe, la esposa de Ramonita. Otro, se juntaron tres. Entonces, hay que hacer un party, bien hecho. Hoy son tres, Juan Briceño, Carlos Pantoja y José Guadalupe Pereira. Muchísimas, muchísimas felicidades a todos. Y esto se llama Con los Trinos de las Aves. Dios es amor y te amo. Y hacia tu santo cumpleaños, una fecha memorable, recibe estas mañanitas en el nombre de Dios Padre. Te las brindamos contentos y esperamos que te agraven. Pero ya levántate, mi amor, a mirar el cielo en esta madrugada que lleno de luz y de color lucen para ti una bella alborada.